El Ejército de El Salvador bloqueó por segunda vez una diligencia judicial para la búsqueda de archivos militares relacionados con la masacre de mil campesinos en el Musote en 1981. El juez de la causa, Jorge Guzmán, se presentó en las instalaciones del Estado Mayor de la Fuerza Aérea para tratar de inspeccionar los archivos en compañía de fiscales, peritos, representantes de la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos y abogados de las víctimas. Un militar de apellido Ortiz manifestó al juez titular del Juzgado de Instrucción de San Francisco Botera que desconocía la programación de la diligencia e impidió el ingreso. El uniformado reafirmó la postura del presidente Nayib Bukele y del ministro de la Defensa René Merino Monroy de bloquear las inspecciones por el supuesto resguardo de archivos secretos. A raíz de la insistencia del militar de impedir el ingreso, el juzgador decidió suspender su visita a otra instalación militar y se traslado a la sede de los juzgados en San Salvador para levantar un acta. Para David Morales, abogado de las víctimas y miembro de la organización humanitaria Cristosal, el mandatario y el ministro Merino estarían cometiendo el delito de desobediencia, incumplimiento de deberes y encubrimiento al entorpecer las investigaciones. Esto explica mucho que continúa el patrón de encubrimiento dentro del proceso judicial, negándose información y esto es importante que quede establecido en el expediente judicial. El presidente salvadoreño aseguró el pasado 24 de septiembre en una cadena nacional de radio y televisión que la intención de ingresar al archivo del Estado Mayor era para conocer archivos militares secretos y divulgarlos. En esa misma comparecencia, el mandatario anunció la desclasificación de algunos archivos supuestamente relacionados con la masacre, sin que hasta el momento se conozca si fueron entregados al juez Guzmán y a la Fiscalía.